1, el bono, que es un valor 0.01, quiere decir que si tú haces 1.000 bonos, 1.000 bonos te da 10 dólares, pero si tú haces 10 por 10 son 100 dólares, quiere decir, a ver si me explico, esto son 1.000 bonos, 10.000 bonos son 100 dólares, a ver, tened en cuenta que 10.000 bonos son 100 dólares, 1.000 bonos son 10 euros, 10 dólares, ¿vale? Ahora a lo que vamos, ¿cómo se hacen los bonos marcos? Están todos al mismo precio.